Es que no se lo cree ni el En este video creo mi propio clan de Fortnite para entrar al clan de las chicas en Fortnite Ya que la otra vez no entramos Así que hoy es el día de la revancha Conseguiremos entrar al clan o nos quedaremos fuera otra vez Y recuerdo chicos que más del 50% de la gente que ve mi canal no está suscrita Así que considerad suscribiros que siempre podéis cambiar de opinión Y disfrutar este video que es lo más importante Vale chicos, en el anterior episodio me enteré que había un nuevo clan de TikTok de chicas Que estaba Claudia que era la líder, Dinamita y Lidia Y también había un chico infiltrado que era tipo el guardián, el hombre fuerte y creo que era el mejor de todos Que me piqué muchísimo, muchísimo, muchísimo con él y me jugué todo el clan entero contra él Así que hoy el Tito Arta ha inventado una nueva super estrategia para entrar al clan de las chicas Y así trolearlas Y es utilizar a Leax Como sabéis Lidia y Leax están super, 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 super cabreados Ellos viven en la misma casa porque son hermanos y ni se hablan Porque Leax está super cabreado con ella Porque ella prefirió a las chicas antes de que a él O una movida así super rara Así que vamos a aprovechar la debilidad familiar Para entrar al clan y convencer a Leax Leax, invitar Leax ¿Qué quieres? Entras bien, eh, cabrón ¿No recuerdas lo que me hiciste? A ver, sí, a ver Hay piques entre los dos Pero vamos a dejar aparte los piques Y te voy a explicar por qué te invito Adelante A ver, te cuento Tú estás super cabreado con Lidia, ¿no? Eh, así es O sea, que ni le hablas en casa ni nada, en serio Eh, pues claro Pues mira, no sé si te has enterado Lidia habló conmigo el otro día, ¿vale? De que Dinamita, Claudia y ella Habían creado un clan de las chicas de TikTok otra vez ¿Cómo? Sí, y lo peor de todo es que hay un chico ¿Quién es? No lo sé, pero a lo mejor tiene algo con... No lo sé, con Lidia o algo parecido Ay, Dios No me lo puedo creer O sea, yo no te estoy diciendo que me ayudes a mí Estoy plantándote salvar a tu hermana Al principio no te iba a ayudar Pero como me has comentado lo del chico Pues te voy a echar una mano ¡Vamos, Leax! Vuelve el equipo Arta, Leax, ¿no? Exactamente Chicos, vamos a liarla súper parta Necesitamos conseguir que ellas nos inviten Pero claro, bro Si somos dos y ellos son cuatro Nos van a reventar Tranquilo, Arta Que yo tengo una amiga que es muy buena Y la voy a invitar Uf, la amiguita buena O sea, que va a ir con nosotros ¿Cuántos años tiene tu amiguita? 14 ¡Incítala ya y vamos a reventarnos! Hola, Leax Hola, Hidra Hola, Hidra Bueno, Hidra, te hemos llamado Porque mi hermana ha hecho otro clan de chicas Y pues, Arta me ha pedido ayuda para ganarle en un poder O sea, que ellos son cuatro Y nosotros vamos a ser tres O sea, sin tu ayuda seríamos dos Así que sería imposible Así que tú eres pilar fundamental en esto Perfecto Chicos, esto solamente acaba de comenzar Porque vais a flipar con la aliada que vamos a hacer Los que utilizáis el código Arta Sois unos malditos grandes Ya somos más de 27.000 personas con el código ¿Y tú qué haces sin el código antisocial? Si no tienes el código Arta Ponlo en la tienda de Fortnite Porque os ayudará muchísimo con vuestra vida de amor Suscribid al canal Porque estamos súper a punto del millón de suscriptores Y darle un pedazo de like A ver si llegamos a 10.000 likes Disfrútalo, crack Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Anda, si está el plingadillo por aquí Pero bueno Está bien Madre mía Bueno, pues ya Yo te presento a Clamer El chico que antes te decía Ah, sí Y aquí está Hydra Otra chica que va a estar en nuestro equipo Hello Madre mía Se han elegido a los más plingados ¡Qué mona! Vale, chicos Ya está Fuera de tonterías Vamos a echarnos tres mapas en creativo Si nosotros ganamos Entramos al clan Si vosotros ganáis Nos vamos a tomar por culo ¡Qué monos! Si quieren que les reventemos otra vez Venga, vamos ¡Vamos, eh, chicos! Por favor, no nos matemos Entran a nosotros, chavales Roba tu pared Hidra, hidra, hidra Este No, no Mira, mira Era 36 Madre mía Acabo de reventar a Dinamita O a Lidia Mira, mira, mira Vale, está ahí ¡Hostias! Venga, Marta Le he dado, le he dado Vale, ching, ching, ching Vale, el suelo va a subir Vale, vale Mátalo, mátalo Vale, estamos Estamos rotos No, me ha matado Lidia Mátala, mátala Mátala a tu hermana Vale, Hidra está ahí Hidra está ahí Seguirle, seguirle, seguirle Seguirle Revientala, Hidra Hidra Demuestra que tú eres mejor Que tú eres mejor chica gamer que ella Si tú eres Momindundi Pero a quién vas a reventar tú Pero si me has quitado uno de vida, compañera La voy a matar Vale, que buena crece Vale, Hidra, Hidra Te necesito darle acceso Venga, venga ¡Vamos, Hidra! ¡Vamos, Hidra! Es que Tiene que venir entre 20 por mí Si no, no son capas Eh, 1-0 para el equipo Artgame Vale, Hidra, te tengo aquí al lado Hidra, te tengo aquí al lado Vale, 33 Madre mía, Clavia está más reventada Venga, compañeros Algo más Se harta, se harta Me ha matado Me ha matado Clamer ¿Cómo que te ha matado Clamer, tío? ¡Me cago en la leche! Voy a morir Vale, Hidra, a tu casa ¡Vamos! Pillamos eso Por aquí Tranquilamente Y ahora es hora de matar a Arta Tranquila, tranquila, tranquila Yo ya lo tengo encontrado Yo ya lo tengo encontrado Exacto Literalmente ¡NOOOOO! Venga, va a tu casa 1-1 Para el equipo de Claudia Vale, estoy con mi vida Ahora yo también Vale, chill, chill, chill Tranquila, chicos Tranquila, tranquila Mira, mira, mira Vale, está No, no, chicos Chicos, chicos, chicos Vale, Clamer está muy detrás La rata La rata y Clamer está muy detrás La rata y Clamer está muy detrás Arta Uy Me ha dado un 10 tipazos No, 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 no Literalmente estamos Vamos a ganar Vamos a meterles una Aquí abajo Uy, a suerte Arta, queda tú solo otra vez Venga Toma, venga, Arta Pa' que vuelvas Qué feliz Tío, estoy comadísimo Primer mapa Para el equipo de Claudia Let's go Bueno, chavales Segundo mapa Y mi equipo Va a destrozar la cabeza Vamos, eh, chicos Vamos El que gane dos rondas Ha ganado, chicos Vamos, ahí ya ¿Han enterrado una? Vale, chill, 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 chicos Vale, 180 Venga, limpia Pa' tu casa Venga, clamer Venga, clamer Venga, clamer Venga, clamer Venga, clamer Venga, clamer ¿Qué te pasa, clamercito? ¿Qué te pasa, clamercito? Mira, te cargo Y te tiro para el fondo Venga Venga Ay, uy, uy, qué mono Qué mono Vamos, clamer Aquí falto yo Que os voy a reventar A todos sus compañeros La gloria Vamos Vamos, equipo Vaya reventada Estamos de coña ¿Qué pasa por mí? Nosotros hemos hecho cuatro Y vosotros te hará aquí Qué mono Qué mono Vamos a por ellos, chicos La muralla china Por ellos Somos 100.000 veces mejores ¿Venga, clamer? Ah, 90, clamer ¿Venga, 90, clamer? ¿Has reventado a Lidia? Como siempre Venga Tío, venga, venga, venga Qué buena, qué buena Por Dios Qué mala Vamos a interrogarle Pa' afuera ¡Chale! Nah, es que no me dejaba construir, tío Es que qué asco Otra vez llorando Otra vez llorando ¡Pam! 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 Bueno, me tendré que farmear yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga Venga, venga Yo no sé ni a quién estoy disparando ya ¿A quién ir con el acá? No, clamer No, clamer, hermano ¿Qué te pasa? No, 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 harta Vente, harta, vente, venga Venga, pa' el postre Venga Hola, harta 3-0 Y 1-1 Para el equipo de harta ¡Vamos! Vale, chicos Última ronda, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hidra El que gane dos El que gane dos Vamos Yo tengo la de carga Venga Venga, harta, compañero O sea, no pare 78 le doy 78 con esta mierda de escopeta Leas, leas, leas La tienes detrás La tienes detrás ¡Oh! Leas, leo Voy tan sobrada Que me acabo de tomar un pez Para 3 de vida Vamos, tiene pump Leas, tiene pump Pues mira de lo que le ha servido la pump Venga Vale, chicos Si perdemos esta Acabamos de perder Chavales Vamos a muerte a por ellos Yo también tengo pago Vamos, vamos, tío ¿Cómo? Dios, que joder Venga, 200 Me mata un manco, tío ¿Cómo? Un manco, un manco, yo, dice ¿Cómo? Bueno, mira Venga, bueno Y me pongo Dale, dale, dale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Claro 25 personas Suerte Está aquí, está aquí la rata Está aquí la rata ¿Cómo que rata? O sea, aquí no es la única rata La rata es tu harta ¡Que hay dos, hay dos! ¡Guau! Que estaban campeando ahí Es que no se lo cree ni él Es que no se lo cree ni él Hombre, te estábamos imitando Alta, eh Vale, chicos El que gana esta ronda Gana absolutamente todo ¡Vamos, eh, chicos! ¿Una? Está muerta, está muerta Una de vida Clamen, Lidia Y tiramita contra ti Toma Toma Vale, chicos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Delante tuya Ahí no, ahí no Ahí no Ahí está ¿Vale? ¿Muerta? Que ratifa Que rata, que rata, que rata Te vienes por aquí Tranquilamente Y haces ¡Pero si estaba muerta, Claudia! ¿Qué hace viva? En este videojuego es muy sencillo Acta, compañerillo O para tu casa, compañero ¿Qué? No, nada de verdad ¿Qué? Acta, estás acabado No vuelvas más por aquí No partas con la diversión Solamente acabo de comenzar Tenéis los mejores videos de mi canal por ahí Y también tenéis el video de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós